¿Cuánto le debo? No hombre, no hombre nada No hombre ya sabe, Augusto Que va a venir de a pie a día Si Está bien de a pie Que le da bien, gracias Ahí le dimos Ray al señor amigos ¿Cuánto le debo? me dice No hombre, como me va a deber algo Bueno se puede hacer un bien amigos Se hace No me acuerdo cual es la casa comunal Y bueno amigos Aquí nos quedamos en el video Anterior en la segunda parte Ya estamos En la tercera parte Y aquí fíjense que voy buscando Lo que es la casa comunal La casa comunal estaba Atrás donde justamente me detuve Pero Al no ver globos No ver niños No ver gente Pensé A lo mejor es más adelante Entonces seguía avanzando por esa calle Que Momentos más tarde Me iba a enterar Que era el camino equivocado Que era el camino equivocado Después de avanzar Varios metros Dándome cuenta De que iba en dirección equivocada Pero con la esperanza De que La fiesta fuera por ahí La fiesta fuera por ahí Me detuve A pensar y analizar ¿Será que voy bien o no? Y dije Voy a continuar Un tramo más Ahí empiezo Ahí empiezo A buscar Gente Para preguntarle Sobre la casa comunal Pues La clienta me mencionó La casa comunal Entonces En mi mente La fiesta iba a ser En la casa comunal Pero Resulta de que no Era en un lugar Muy alejado De la casa comunal En el cual Yo llegué De pura suerte Ya van a ver En el video Allí intento dar vuelta Disculpe La casa comunal Ahí atrás ¿Verdad? Ah ok Perfecto Gracias Ahí le pregunté A una persona Que estaba trabajando Solo para tener La certeza Y me dice Que ya me había pasado De la casa comunal Entonces Al no poder Dar la vuelta Ahí Retrocedo Y el señor Me dice Que más adelante Hay como un plano Para poder dar la vuelta Entonces decido Continuar Perdido En la calle En la que iba perdido Para lograr Dar la vuelta Y regresar Y empezar A buscar De nuevo El lugar De la fiesta Bueno De hecho Ahí pienso Y digo No sé Si estará lejos Para ir a dar vuelta Mejor me voy De retroceso Entonces empecé A retroceder Y ahí es donde El señor Me dice Que mejor Me vaya para adelante Para dar vuelta Para dar vuelta ¿Se puede dar vuelta ahí abajo? Ah chivo Entonces decidí Hacerle caso al señor Andar perdido Andar perdido amigos Me perdí Me perdí Esperando Que pudiese encontrar Realmente Un lugar Donde podar Podar Donde poder Dar vuelta amigos Así que Llegué A una zona Donde La calle Estaba bastante amplia Y pude dar vuelta Fácilmente Que vamos a dar vuelta amigos En este momento Todavía no estaba preocupado Porque creí Simplemente Que había tomado La dirección equivocada Y por eso No había encontrado El lugar De la fiesta Pero donde Si me preocupo Es más adelante Ya van a ver ustedes Ahí me fui En un hoyo La llanta cayó En un hoyo Que realmente No se miraba Y Pues se golpeó Un poquito el carro Ahí el traductor Puso mi amor Pero yo dije Nos vemos Jejeje Este traductor No está haciendo bien Su trabajo Vamos a preguntar Por la clienta En este momento Se me ocurrió Ya no preguntar Por la casa comunal Sino preguntar Por el nombre De la clienta Que me había contratado Pues ella Me había mencionado Que al llegar al lugar Preguntara Por ella Que ella la conocían Y que me iban a decir A donde Encontrarla No se puede No se puede No se puede No se puede Disculpe Ando buscando A Ninet Trinidad ¿A Ninet Trinidad? Sí De la iglesia Recto 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 Si Se va recto Y cruza así Pasando por aquella casa Que se ve A la parte Va a llegar a la iglesia Enfrente Para la casa Perfecto Gracias Bueno Hice caso a esta señora No se si ella me mando A la dirección De la casa De la clienta Que andaba buscando O que paso Pero les cuento Y le adelanto No era ahí Tampoco El lugar De la fiesta Pero acompáñenme Y vean A donde fui A terminar No lo van a creer Ya creo yo amigos Ya me explicaron A donde Vive la clienta Donde va a ser La fiesta Del día de hoy Así que para allá vamos Porque aquí señal No hay Así que me hay señal Y andamos Como en los viejos tiempos Sin comunicación Sin comunicación Solo preguntando Me encontraba sin comunicación Porque en la zona No pegaba la señal De teléfono Así que A como pudimos Llegamos a la iglesia Como la señora me dijo Que al fondo A la derecha Que tenía que pasar Por aquella casita Así que aquí vamos Buscando a la clienta Justamente aquí Hay dos caminos La señora me dijo Que era mano derecha Así que decidimos Tomar el camino De la mano derecha Y aquí vamos En este momento Ya pensaba yo Voy a encontrar El lugar de la fiesta Ya estoy cerca Y llegue Justo A la iglesia Esta es la iglesia Esta es la iglesia Esta es la iglesia Miren La iglesia del Cobano Pero Aquí no se donde esta Me encontraba un poco Desorientado orientado porque tampoco ahí miraba globos, no miraba bulla, bueno no escuchaba bulla, no miraba gente, estaba todo solo y ahí sí fue como ¿qué hago? ¿para dónde agarro? Hay dos calles, la que tengo justamente enfrente y una que tengo al lado derecho, entonces vi como que más corta la del lado derecho y dije bueno voy a retroceder un poquito y me voy a ir por el lado derecho a ver si ahí es el lugar de la fiesta y tampoco era ahí, hubo un tope, regresé, luego subí por esa calle que están viendo enfrente y tenía tope y también regresé. ¿Qué tal amigos? Ya salimos del evento, llegamos en el Cobano, así que gracias a Dios todo salió bien, era un almuerzo, ya voy de camino amigos para el segundo evento que va a ser a las cinco de la tarde, ahorita estoy como a las cuatro de la tarde más o menos ahorita, entonces voy bien con la hora, sí creo que me va a tocar maquillarme nuevamente porque ya me desmaquillé bastante por el calor, miren cómo voy sudando, aquí en Metapan hace un calor, ¡tremendo! ¡Vamos! Oigan que estaban en la fiesta, pero amigos, tengo una buena noticia y es que vamos a hacer un video de esos que tanto nos encanta hacer a todos, pero que nunca podemos hacer porque no tenemos el dinero para hacerlo y es que... ¡ah! ¡Para abajo! ¡Vaya! Me dicen que me... ¡ah! ¡Vaya! Que me dicen, me dicen ahí de que tengo que bajar porque van a subir aquí, vean ¡Ay! Ese camión va a subir, me dijeron ahí Entonces yo tengo que bajar por aquí ¡Uy, uy, 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 uy! Mientras estaba esperando que el camión retrocediera y entrara a la casa, se me acercó alguien al carro y escuchen lo que me va a decir No, sino este otro que van a escuchar a continuación Voy a dar ray para las lajas, camarada ¡Ah, démosle! ¡Vergón! No sé dónde queda, pero... ¡Ahí es el mismo, a ray! ¡Ah, va! ¡Está bueno! ¡Me voy a ir atrás! ¡Chivo, chivo! Ahí, tira eso, ahí ¡Ah, fíjate, frío! Vamos a dar ray a un amigo ¡Ya me dejó la mujer! Gente, bueno, se subió un señor, le di ray Igual me dijo cuánto le debo, le dije no me debe nada Aquí la gente es bien así, bien amable Y miren, hablando de gente amable Acabo de pasar ahorita por las lajas Acá las lajas Pero qué gente más bonita Había un novenario ahorita ahí Porque eso me comentó mi amigo acá que se subió De que iba a un novenario, venía él Y toda la gente, mira, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso Entonces, qué bonito Y cuando yo miraba niños me detenía Y los saludaba O sea, qué bonito, qué bonito, la verdad Pero amigos, siguiendo con lo que les estaba diciendo Voy saliendo de un evento y voy hacia otro evento Gracias a Dios Doble evento el día de hoy Es una bendición completamente Y no me quiero quedar con esta bendición Yo solo Quiero compartir esta bendición Ya que me dio trabajo Diosito Y me dio trabajo doble el día de hoy Así de que quiero Si usted conoce A un niño Con síndrome Down Yo creo que es la manera correcta de decirlo Coménteme, dígame Yo quiero Pero bueno Si usted conoce a un niño con síndrome Down Pero que usted sepa que sus papis No tienen los recursos Para hacerle una fiesta de cumpleaños Coméntemelo por favor Pero de verdad que sus papis No tengan los recursos para hacerlo De mi parte De mi bolsa Voy a llevar las piñatas Voy a llevar dulces Y voy a llevar el pastel Para que celebremos el cumpleaños De un niño ¿Sí? Quiero compartir la bendición Y que más Y que mejor forma de hacerlo Con un niño así La verdad que amo Estos tipos de niños A mi me encantan Todos los niños Por eso soy payaso Porque amo lo que hago Pero estos niños así Tienen algo especial Son especiales Y quiero celebrar Quiero compartir la bendición Que Dios me da Celebrando el cumpleaños De un niño Payaso Pastel Y piñatas Va a salir de mi bolsa Si hay alguien Que quiera unirse a la causa Si hay alguien Que quiera unirse a la casa Y donar algo Una caja de sorbete Lo que sea Bienvenido Primero Coméntenme abajo En los comentarios Si usted conoce A un niño De verdad Humilde Que sus papis no tengan Y vamos a celebrarle Su cumpleaños Y ya posteriormente A eso pues Si alguien quiere unirse Para hacer algo más bonito Con globos Para decorarle Me comentan Y todo va a ser De una bendición Pero no le estoy pidiendo Nada a nadie De verdad No hago este video Para pedirle nada A nadie Como lo digo Todo va a salir De mi bolsa Porque Porque Dios me bendice Así que amigos Los leo En los comentarios Miren por aquí En las calles Que andamos trabajando Vean Vean usted ahorita Miren Que chulada esta calle Miren que chulada Aquí andamos trabajando Ganándonos Aux Mira Ganándonos el pan También nosotros Ahí va Ahí va Y pasamos 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 Mira ahí Ahí hay un caballo Ve Hay un caballo Dos caballos Aquí andamos Gente Ganándome también Yo mi comidita Dice que Tengo ganas de llorar La verdad En la fiesta de hoy Habían dos niños Así Y Me conmueve mucho Me conmueve mucho Desde hace días Quería pues Hacer algo Pero Que mejor Que mejor Que esta idea Que se me ocurrió hoy Al ver a estos niños Si usted conoce A alguien Un niño Con síndrome de Down Que sus papis Sean de muy escasos recursos Y que como repito No tenga para celebrar Su cumpleaños Comuníquese Escríbanme Y vamos a celebrarle Como se lo decía No lo hago Para pedir dinero Esto sale de mi corazón Y de mi bolsillo Va a salir Y Pero si usted quiere unirse Pues para hacer esto Mucho más grande Mucho más bonito Que bendición Si no De igual manera Ya tenemos payasos Y piñatas Así que Bueno Piñatas las vamos a comprar Si usted quiere ofrecer Donar piñatas Bienvenidos A todos los que quieran Bienvenidos De preferencia Piñatas dulces Dinero No Así que Amigos Cuídense mucho Aquí voy para la otra fiesta Que bendición El camino está largo Miren Y nos vemos En un próximo video Yo soy Rapidin Chao 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 listig — Chao Chao Notar